Te tengo al lado y me siento solo El miedo me come y no entiendo como Las unas no faltan para querer irme pero si me voy quizás faz de todo Ella me llama y me llama y no se que hacer Llama y me llama y si volveré Porque tu eres mi pasado y lo mejor que me habia pasado tambien Y me llama, me llama y no se que hacer Llama y me llama y si volveré Que no poder entender no se es lo que no logro entender Como voy a darte mi mundo entero Si no estoy entero pa darte el mundo Como pedirle milagros al tiempo Si tu me cambiabas en un segundo Te digo para y me pones perros Separados nunca y tampoco juntos Entonces tu dime en serio que hacemos Te lo pregunto Porque ella me llama y me llama Y no se que hacer Llama y me llama y si volveré Porque tu eres mi pasado y lo mejor que me habia pasado tambien Y me llama, me llama y no se que hacer Llama y me llama y si volveré Que no poder entender no se es lo que no logro entender Vivo refugiado en mi pasado A veces la luz no hace verlo claro Y si yo no te hubiera conocido Te prometo que te hubiera inventado Todo por delante contigo al lado Viviendo un sueño pero drogado Expertos en transformar Todo lo fácil en complicado Porque tu te quedarás Solo por el miedo a nunca verme mas Me dice que hacemos de olvidar Te digo olvidar Ojalá que el tiempo nos sepa juntar Y los meses pasarán Pero uno por dentro y tu me cambiarás Por otra persona y ya no seré igual Si todo le echamos a perder Que voy a encontrar Porque ella me llama y me llama Y no se que hacer Llama y me llama y si volveré Porque tu eres mi pasado Y lo mejor que me habia pasado tambien Y me llama, me llama Y no se que hacer Llama y me llama Y si volveré En no poder entendernos Es lo que no logro entender Como voy a darte mi mundo entero Si no estoy entero pa' darte el mundo Como pedirle milagros al tiempo Si tu me cambiabas en un segundo Las nubes se posan sobre mi cielo Volando en tu llanto y lo mas profundo Entonces tu dime en serio que hacemos No encuentro el rumbo Y me llama, me llama Y no se que hacer Llama y me llama Y si volveré En no poder entendernos Es lo que no logro entender Porque ella me llama, me llama Y no se que hacer Llama y me llama Y no volveré ¡Chau! Ajá! 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 Gracias.